¡Y alto! Antes de empezar este video, quiero que sepan que al final de este video van a tener varias opciones de otros videos que he hecho antes de cosas de la cuarta generación como qué caramelo guardarse de las generaciones anteriores para la cuarta generación qué objetos evolutivos faltan dentro del juego qué posibles regionales creo que vayan a ver dentro del juego, etcétera, etcétera, etcétera de la cuarta generación, obviamente todo, para que se vayan preparando a full ya que sabemos que estamos prontos a tener una nueva generación con nosotros así que nada, los espero durante el video y al final en los siguientes ¡Comiencen! Y bueno a todos, buenas a todos, un video más en mi canal y en un episodio más de Pokémon GO hoy vamos a hablar del posible, posible costo de caramelos de todas las evoluciones de la cuarta generación no solamente de las que evolucionan de generaciones anteriores aunque también las vamos a agregar aquí, por eso está aquí el señor Rayperior acompañándome pero vamos a hablar de eso, y además que una cosa quiero decir que aparentemente acaban de entregar pases ex para Deoxys hay que decir que también se ve que están un poco glitchadas la situación no sé bajo qué circunstancia o motivo, no me he podido poner a investigar pero sí que veo que hay mucha gente que lo está recibiendo un poco más tarde de los demás y yo en lo personal no he recibido ninguno por ahora y sé que hay algún fallo o alguna cosa ahora así que tranquilidad si no han recibido uno, si ya recibieron uno, cool lo mismo de siempre, nada de estresarse por esas cosas que ya con el tiempo llega o sea, en Identity se da cuenta cuando hay errores de ese estilo y siempre alargan periodos de lo que sea para poder hacer que todos tengan su chance de conseguirlo así que cero estrés, ok, tranquilos pero si les parece vamos a ir a una página que es Ranked Boost Catch uu, vean, estaba aquí abajo yo con Magby ahí, spoilers de Magby hay que decir una cosa, esta página, hice yo la revisión general para ver todo el listado que tienen ellos puesto y estoy de acuerdo con ciertas cosas y ciertas otras no, así que voy a hacer mis correcciones respectivas, ok esto no es un video de estos son hechos totalmente, iba a ser así, no pero si es un video de qué podría llegar a ser y hacernos una idea de cómo funcionan este, hola, las cómo podría funcionar la cantidad de caramelos de cada uno y también tal vez mencionar porque de hecho no tengo idea de quién, todavía no se me ha ocurrido pero quién podría llegar a costar 400 caramelos si es que hay alguno que cueste 400 caramelos y recuerden que en Yoto no lo hubo así que puede que aquí no lo haya tampoco, no lo sé nadie lo sabe, pero bueno vamos a empezar y ver la lista y tenemos obviamente los iniciales 25-100 es lo estándar para todos los iniciales no veo por qué esto vaya a cambiar aquí así que 25-100 para los iniciales lo vemos, lo compramos, todos lo compramos, muy bien luego el pajarito, el, bueno, el Pidgey, el Rattata y el insecto de esta generación Starly, Staravista, Raptor, 25-100 misma historia con Pidgey y demás tiene sentido Beed of Vivarrel es como Rattata, como Centred tiene sentido que sea 50 lo que cobre es lo que cobran las evoluciones que son así que no tienen nada específico extra que agregar, digamos luego Cricketon, Cricketon cae un poco entre ese mismo espacio en términos de evolución, solo tiene una no tiene nada más allá de esto no requiere objetos especiales no tiene Vivi Evolution 50 caramelos este, luego Shinx, Luxio, Luxray son una línea evolutiva de básicos Stage 1 y Stage 2 por ende 25-100 es lo regular que ver aquí aquí, esta es una de las primeras cosas en las que no estoy de acuerdo al 100% y la razón por la que voy a decir esto es porque ustedes dirán oh, pero si es una línea de 3 claramente hay 3 diferentes por ende 25 y 100 que es como siempre sí y no porque sí cuando es un básico el que es el primero como en el caso por ejemplo de Shinx el propio Shinx que está aquí arriba es un Pokémon básico en el caso de Badiou es un Pokémon Baby Evolution y ahí las cosas cambian y la razón por la que lo digo es porque por ejemplo Pichu que sabemos que evoluciona siendo un Baby Evolution a Pikachu que es un Pokémon básico y de ese Pokémon básico evoluciona a otro Pokémon que es un Stage 1 Pichu cuesta 25 caramelos evolucionarlo no 50 evidentemente así que esto está bien hasta ahora todo tiene sentido 25 caramelos todo muy bien ahora qué tal si subimos e intentamos evolucionar un Pikachu cuántos caramelos nos va a pedir 50 es aquí donde veo que hay una incoherencia un poco dentro de esto en el sentido de que creo que esto va a seguir siendo así creo que las de pasar de bebé a versión básica creo que va a seguir siendo 25 y los otros van a seguir como si solo fueran el 1 y el 2 50 caramelos de transición en lugar de ser 100 caramelos de transición ya que así es como funcionaría Roselia sigue siendo su Pokémon básico siguen siendo caramelos Roselia no caramelos Badiou y Roseroy evolucionará siendo el Stage 2 no 1 perdón de Roselia así que ahí lo tienen así que yo creo que seguirá siendo así para cuando son bebés hacia el Stage 1 creo que seguirá siendo 25 y 50 no 25 y 100 como suele ser con los demás pero bueno continuando tenemos a Cránidos y Rampardos costando 50 caramelos igual que sería como con Oman y Di Kabuto lo veo bien aquí hay un error ya ni siquiera es una cosa de opinión personal como lo que sería arriba como Baby Evolutions pero aquí sí que es un error Burmy evoluciona siendo hembra a Wormadam y siendo macho a Mothim ok así que básicamente el Chiquitín vamos a poner el correcto que sería aquí este evolucionaría siendo hembra a Wormadam y si en lugar de ser hembra fuese macho este Chiquitín evolucionaría a Mothim Burmy tiene tres estilos distintos que aquí solo está puesto uno de los estilos solo está el estilo de en medio el de Sandy Cloak todavía faltan los otros dos el otro es un Burmy chiquitito normal rosado y un Burmy chiquitito normal verde que evolucionan en sus respectivos Wormadams del color que ya mencioné y si son machos evolucionan todos en Mothim que todos los Mothim se ven iguales así que ahí lo tienen esto es algo que tomar muy en cuenta no sería 25 o 100 sería 50 y 50 dependiendo a cual quiera uno pero dependiendo a cual pueda uno realmente porque es macho o hembra así que si es hembra costará 50 probablemente para convertirse en Warmadam y si es macho costará 50 probablemente para convertirse en Mothim ok eso es un error que tuvieron ellos aquí como lo pusieron porque no es una línea de tres pasos ok este luego combi si es hembra el combi puede evolucionar y 50 lo veo costar honestamente también al mismo tiempo y aquí es donde viene mi teoría del 400 tan 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 porque combi es famoso por ser difícil de conseguir slash básicamente vespico famoso por ser difícil de conseguir por el hecho de este tenemos que en los juegos originales cuando se empezó a conseguir se tenía que ir a un árbol de miel poner miel en este árbol poner un árbol de estos amarillos poner miel en el árbol esperar x cantidad de horas creo que eran 6 horas y ver que pokemon salía o se acercaba ahí no siempre es un combi a veces eran munchlax a veces eran otros insectos y otras cosas y tal vez era combi cuál es el problema que además combi tiene un ratio de macho a hembra de 12.5 o sea solo 12.5 del total son hembra así que si es que uno tiene la suerte de que salga combi y si es que uno tiene la suerte de que salga hembra es cuando uno lo va a poder evolucionar así que algo me dice que van a querer hacer un poco un guiño a esto no haciendo que los combi sean más difícil de conseguir igual el ratio de 12.5 seguirá vivo es igual que el que tienen los iniciales pero haciendo que best pick coin en su evolución sea más difícil así que algo me dice que best pick coin será el de 400 marque mis palabras porque es el que más sentido me hace no estoy diciendo que de fijo vaya a ser pero es el que más sentido me hace en mi cabeza ok solo digo bueno luego Pachirisu no evoluciona Wizzle 50 Cherubi a Cherim 50 Shellos a Gastron 50 tiene sentido que hay que decir Shellos y Gastron son de los que yo creo que pueden ser regionales porque hay dos estilos distintos dependiendo de qué parte del destino estén así que probablemente sean regionales les voy a dejar al final de este video varios videos de cosas sobre Sino como cuáles y cuáles creo que pueden ser regionales que pueden ir a checar para ir preparándose también para esta generación luego vamos con Driflum y Driflum que son regulares 50 aquí también Binary Lopunny 50 aquí también que ojo Lopunny mega evolución en el futuro así que tomenla en cuenta para cuando la lleguen a ver Mis Drabus Mis Mayus que requieren objeto evolutivo al igual que Murkruu y Honkruu requieren objeto evolutivo no me extrañaría que fuese 50 no sé si vaya a estar este objeto evolutivo no creo que no sé si todos vayan a estar algo me dice que no van a estar todos los objetos evolutivos ya que son muchísimos los que estarían agregando no sé no sé o sea honestamente no lo sé en este momento lo que les puedo decir es que potencialmente tendrá un objeto nuevo Glameado Purugly 50 caramelos luego Chingling Chimeco corre lo mismo que dije con Badiou con Roselia con Pikachu con Pikachu y para los que me digan oh pero es que Chimeco no evoluciona efectivamente y eso es cierto pero les doy otro ejemplo actualmente Magmar no evoluciona y aún así Magby igualmente cuesta 25 caramelos evolucionarlo a Magmar y ustedes dirán oh Johnny pero es que es obvio porque es lo que va a costar en el futuro no nunca hacen eso siempre lo oponen a lo que puede salir en la actualidad y después ajustan precios por ejemplo Subat antes costaba 50 evolucionarlo y luego lo bajaron a 25 que es la cifra normal de 25 y 100 dependiendo de las 3 evoluciones así que en este caso Chimeco Chingling a Chimeco vaya a poder terminar siendo 25 muy probablemente este Stunky Skuntank 50 Bronzor Bronzong 50 luego también Bondsline 25 como mencioné Mime Jr 25 como mencioné Happiny aquí está como 25 por el hecho de que también está Blizzy solo es por eso que lo pusieron si no no lo ponían y no sé si Blizzy vaya a costar 100 se los digo puede que lo quieran hacer solo por dificultar la vida pero algo me dice que va a seguir costando 50 así como estábamos antes así como Pikachu eso sería el mismo ejemplo Pichu, Pikachu, Raichu sigue costando 50 el de en medio algo me dice que puede que termine siguiendo siendo ese 50 este Chattop no evoluciona Spiritomb no evoluciona y luego venimos aquí al pseudo legendario de la generación el Dragonite del Salomon el Tyranitar Garchomp 25 y 100 tiene sentido Munchlax Baby Evolution debería costar 25 Rayolu Baby Evolution si Rayolu es Baby Evolution que debería costar 25 Reblocario es realmente el Pokémon básico así que Rayolu es una una opción no es una necesidad este Hipopotas Hipodon 50 tiene sentido Skrupy, Drapion Skrogon, Toxicroo 50 y 50 también Carnivine que me suena regional reitero video al final de este episodio Finiluminium tiene sentido Maintike es Baby Evolution creo todavía lo de los 25 que les mencioné antes es Número Boba Snow 50 Sneasel Weavile 50 Magnemite Magneton Magnetone 25 y 100 lo veo Magnetone adicionalmente requiere de una zona magnética que es donde va a poder evolucionar a Magnetone esto es lo que más no creo que vaya a existir zonas magnéticas creo que simplemente será caramelos y listo creo Licton Licky Licky requiere 50 requeriría 50 caramelos potencialmente y en los juegos originales requiere de tener un ataque que es desenrollar creo que es para poder evolucionar por ahora es todo lo que podemos decir 25 y 100 de Rhydon y Rhyperior que ojo que Rhyhorn en la actualidad cuesta 50 así que un tip hacia eso si no tienen tantos caramelos y tienen un Rhyhorn bueno espérense a que llegue la cuarta generación y ahí evolucionan a Rhydon porque les va a costar 25 y no 50 piénsenlo piénsenlo y si Rhyperior requiere un objeto Tangela Tangers requiere un ataque pero 50 me parece justo aquí de nuevo lo que dije antes creo que debería ser 25 y 50 no 25 y 100 ya que es Baby Evolution básico y Stage 1 y ambos de estos requieren objetos evolutivos solo digo igualmente de hecho Togepi la misma situación 25 y 50 lo que creo yo Baby Evolution básico Stage 1 y requiere un objeto también Yangmayan Mega aquí 50 tiene sentido y requiere un ataque que es poder pasado si no me equivoco Eevee a Lithium y a Glaceon debería costar 50 igual que las demás lo que sí que les digo es que probablemente este bueno un nombre habrá de fijo habrá un nombre con el que se pueda conseguir el primero que consejazo úsenlo en el Shiny ya que así no desperdician el Shiny en el azar después este y por otro lado este que tipo de evolución tengan ellos aquí no lo sé porque ellos requieren de una roca musgosa o una roca helada creo que se llaman que esas son rocas no piedras de objetos ítems que uno tenga en la bolsa sino una cosa una estructura en el mundo real así que uno tiene que acercarse a esa roca y evolucionarlo para que termine siendo la evolución específica así que eso me suena un poco más difícil pero vamos a ver cómo resuelven eso Gligar, Glyscore 50 y requiere objeto este Zoin, Apilosoin, Mamosoin este caso no es Baby Evolution por ende 25 y 100 si hace sentido dentro de la lógica que hemos estado aplicando a todo esto y él requiere tener también poder pasado así que no sé si no creo que vayan a aplicar lo de los ataques se los digo tal vez pidan un MT como objeto para tener ese extra pero no creo que vayan apliquen lo que tener el ataque este Porygon Porygon Z igualmente con lo que dije antes 25 y 100 aquí sí que lo veo requieren objeto ya que Porygon 2 requirió objeto me arriesgaría a decir que este objeto de fijo va a estar los demás ahí los veo pero este siendo que ya lo usó una vez y siendo que Porygon está súper atado a los objetos porque los objetos son los que hacen upgrade literalmente es hacerle una actualización a Porygon que sea más avanzado y Dubious Disk o Disco Dudoso lo que hace es hacer que Porygon 2 se glitchee y se transforme en Porygon Z sí eso es lo que hace así que esto está totalmente atado a los objetos creo que él tiene que tener los objetos sí o sí los demás pueden no tenerlos pero él lo necesita Duskull 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 25 y 100 lo veo este no sé por qué pusieron aquí a Gardevoir pero ok lo que sí Galate ese sí que se necesita saber 25 y 100 lo veo también tanto Duskull como Galate requieren objeto este Snorunda Frostlass que requeriría 50 igual que en la actualidad hacia Glalie aunque tiene que ser hembra este y Amastra creo que también es con la misma piedra con el Dawn Stone si no me equivoco la misma que tiene Galate y esos son todos oh por dios es una lista larga son 115 110 algo por el estilo los que son en total pero aquí están legendarios míticos y demás que esos obviamente no se requieren evolución y para los que se lo pregunten Fione y Manaphy están relacionados pero no son evolución el uno del otro que Fione no evoluciona en Manaphy pero Fione sí es hijo de Manaphy lo sé habiendo dicho todo eso espero que les haya gustado el video reitero nada de esto está dicho en piedra ni lo que ellos tienen escrito aquí a pesar de que claramente lo de Burmy está mal puesto punto no hay otra manera de decirlo pero sí que también hay que decir que son posibilidades todos son posibilidades no se sabe cuál sea el 400 les reitero que ese combi ese Vespiuken me suena y me huele seriamente al 400 no lo sé aún pero nada quiero que pongan ustedes abajo sus teorías cuáles creen que costarán 400 si es que hay alguno que sea así cuáles creen creen en lo que les dije los Baby Evolutions que vaya a seguir siendo como ha sido hasta ahora porque lo digo porque así es como es como funciona ahorita en el juego no lo digo solo porque se me ocurrió lo digo porque así sirve ahorita así que me imagino que seguirá siendo así pero no se sabe todo puede cambiar en cualquier momento así como el CP cambiará relativamente pronto eso también podría cambiar uno nunca sabe si les gustó el video recuerden dejar su like díganme cuál de todos los que acabamos de ver es el que más hype les causa porque yo he visto muchas cosas aquí muy hype se los digo y los iniciales empezando por ahí pero bueno se acerca mucho hype en el camino cuáles son los que más les hype lo que ya les dije ponganlo en los comentarios dejen ese like suscríbanse para más y nos vemos en el próximo video al final de este video como les dije tienen episodios y videos de cosas de la cuarta generación que les puede servir para prepararse aún más adiós